Yo soy fan de las brasas peruanas, así que hoy me van a acompañar a la panca. ¡Vamos! Estamos en la panca con la chef Sara Garibay, que hoy nos va a engreir de lo lindo, así que Sarita, cuéntame cuál va a ser el menú del día. Hoy día vamos a estar en la especialidad de la casa, los anticuchos. Y tienes que dejar unos 2, 3 minutos para que agarre tu cocción, que tú quieres llegar a tu medio, 3 cuartos. Con fuerza, para que quede ahí marcada la huella de la salsa. Ya, ahorita estamos acá con nuestro pollo, que también es uno de nuestros platos que tenemos aquí en la panca, que es nuestro pollo, pellejo, galleta. Todos nuestros pollos son recontra jugosos. El secreto de comer un pollo en la brasa es encontrar el sabor entre la ala y entre la pierna. Ahí tú encuentras todos los sabores que va un pollo en la brasa. Ya, Sarita, ¿cómo es? Vamos a hacer una hamburguesa. Ahorita tú vas a preparar la hamburguesa gringacha. Ya, 250 gramos. 250 gramos de pura carne. Tapa toda la hamburguesa. Y esto esperamos que se derrite un poco y de ahí ya empezamos a emplatar. ¡Guau! Y ahora toca conversar con Carlos Ríos, que es el representante de la panca. Y bueno, si bien la panca es conocida por su pollo, pellejo, galleta y por los anticuchos ganadores de mistura, no solamente vendemos a esa gente que se sorprende de ver en nuestra carta diferentes cosas, como tenemos esta hamburguesa que ya viste en la preparación, la gringacha. Tenemos la hamburguesa guaracina, tenemos otros platos también como el lomo saltado de acá de la panca, es espectacular. Tenemos postres, tenemos guarniciones también que para acompañar. La panca tiene para todos los gustos, es un restaurante familiar. La gente que ha sido súper amorosa, el personal de la panca, todo a uno de verdad. Y como te decía Carlos, muchas gracias por invitarnos a todo este banquetazo y por permitirnos aprender un poco más de cómo cocinar el pollo, los anticuchos, una rica hamburguesa. Así que, claro, muchos éxitos y finalmente, vengan a la panca y no dejen de ver a La Cocina TV. ¡Gracias!